Veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos de que perdimos En el perdido, solos tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo, yo quiero aprender